buenos días mis bellas hermosas hay que tener la cámara pero le cuento que ayer nos fuimos a la disco y tuvimos que regresar para atrás porque yo salí sin teléfono y mocaras en la sin teléfono tuvimos que regresar les cuento que afuera está de verano está un día bellísimo me pongo el otro arete porque ando con muy bien que me fuimos para allá tuvimos que regresar por ese problema porque nos fuimos los dos incomunicados ahora vamos a salir porque afuera está en la temperatura está 60 está bueno afuera vamos a ir a comprarme unos pajaritos no sé si ustedes se acuerdan que hace tiempo yo le dije que quería comprar un pajarito y todavía no he ido vamos a ir hoy caminando no vamos a ir para allá a ver cómo hacemos porque eso está lejos y nada hoy es el día de las elecciones de ecuador hoy se decide un presidente pero no moquera no creo que vaya a votar porque no se registró no sé bien tengo que preguntarle pero no creo que eso para corona para que hay que más coge para allá y nosotros no tenemos carlos porque como le digo que me quitaron la licencia entonces no puedo manejar ni nada quitaron la licencia quitaron el seguro me quitaron todo yo creo que yo le practique de eso no sé si le prácticas salen y un shower de billet para tener su baño déjeme cambiar estamos el paraíno entonces a eso a comprar los pajaritos al perro no vamos a ver por ahí que hay un perro porque no te cuida para estar vamos a votar por lenin moreno ya no estamos viendo vea como está hoy uno no tiene ni que ponerse fuera wow que merenguito comenten chicas comenten a quien ustedes le van a dar su voto ecuatoriano cual ustedes creen que va a ser el mejor presidente para ecuador porque era que era que se quedara a correr ahí cuatro años más ven por qué es que tú vas a votar porque a quien tú le va por lenin lenin moreno por lo tanto no vamos a ir para el cuadro nosotros con este tron del diablo le va a la gente al casino de aquel lado la estoy de cantar corazón de acero en español cual es ese corazón de acero va así desde que tú me engañaste tengo un corazón de acero oye la estoy de cantando corazón de acero la bachata yo pienso que otra canción que una bachata de amarga pero de amarga ya la tachata amarga ay dios mío ya se jodí esta vaina cómo están mis hermosas yo estoy yendo a home depot a comprar una carpa para ponerle a mi carro para dejarlo afuera porque voy a devolver la placa porque eso es por un mes entonces voy a comprar una capa aquí en home depot para dejarlo afuera con la capa a ver si no pasa nada hasta que me devuelvan o me den la licencia permanente que yo les había contado también quiero ir a averiguar de la metro cara ilimitada no sé si para el mes voy a averiguar aquí en Cachillas porque así tiene uno que está buscando cora cada vez que va para un lado uno tiene su metro cara ahí se va a ir ya a ver a ver a ver hombre porque entonces ando con un regletero de funda ya andé incómoda entonces dije no voy a andar siempre con mi carrito cada vez que salga voy a coger el carro aunque lo saque para nada y no eso es lo que voy a estar haciendo los niños quedaron en casa la vecina se va a orte a santo domingo como le dije se va como a las 2 de la tarde no sé muy bien pero ella ya está lista para irse ahí lo dejé en la casa y salí a hacer esto con estoy caminando que viene caminando no viene en bus porque por error yo pensaba que hoy era miércoles y hoy es martes yo pensaba que era hoy el día que yo busco la compra cuando yo siempre les muestro pero es mañana todo si seguir de largo caminando igual caminar no le hace daño a nadie no? así es que déjenme chicas si llego vamos bueno bueno mi bella ya compre la carpa para ponerla al tar les cuento que primero me fui a también pasé por el tonel triveo pasé por el tonel triveo comprando unas cuantas cosas que hacían falta ok les cuento mis niñas me fui a esa vez donde venden cosas de parte de carro ahí estaba eso carísimo 140 dólares cuando fui a Jhonlipo conseguí la carpa un poquito más barata entonces ahora cuando llegue el año vamos a cubrir el carro le cuento que no sé si eso es legal o nada yo no tengo ninguna experiencia sobre eso yo no tengo ninguna experiencia sobre eso nomás nosotros vimos un carro en mi casa hay dos carros que están cubiertos así con esa lona entonces eso fue lo que nosotros nos reunimos al aire hacer eso pero es porque el carro mío por la puerta que tiene es muy ancha y no no entró mi carro por eso es que lo tenemos que dejar afuera pero la yarda está ahí pero la yarda está ahí sí podíamos meternos en la yarda pero es que no entró se iba a rayar el carro si lo forzaban es por eso que nosotros pues lo hicimos de esa manera pero déjenme y voy ahora a ver si compro la cajita y dime baby en la cocina ok mi amor aquí te espero bueno vellas ya aquí como pueden ver ahí está el pollito ya casi está listo y acá tengo el arroz que todavía se está cocinando aquí están mis 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 esta cebolla que yo tengo sembrado aquí mis bellas ya están súper grandes esto es a ver le voy a mostrar esto es rábano y estos son molondrones que aún no han florecido todavía mis molondrones aquí tengo pimiento chile y allá qué es lo que tengo allá a ver qué es tomate de lo chiquitito estos huevos son para echárselo a la arena a la tierra una vez que estén sequen bien uno se lo echa y eso le sirve como para que crezca más rápido y yo no les he mostrado mis bellas mis pajaritos hermosos que yo tengo que tiene mamá el nuevo baby de mamá miren qué cosa es tan guiñita esto fue uno de mis regalos de cumpleaños también en la blanca se llama coco y los otros tres son varones a uno yo le puse pablo pero los otros le puso el nombre de Manuel que ni siquiera sé qué nombre es famoso no son unos nombres en inglés me tienen redagüeyo pero miren qué cosa es tan guiñita mamá miren qué cosa es tan guiñita miren qué cosa es tan guiñita yo estoy enamorada con mis pajaritos los amo están bien chiquititos le da mucho frío ustedes ven este palo que está aquí eso fui yo que le puse ese palo para que ellos estén gaviados ahí y si tienen su comidita y todo y yo muy contenta con ellos mis bellas vean la comida es pollo, arroz y guacamole ese guacamole yo lo hice ahí rapidito mal hecho y si van a ver a comer moquera todavía no llega está deliciosa la comida estoy viendo una película ahí media rara se llama no tengas miedo no pudimos meter el carro nada mañana me creo que le voy a poner la carpet un beso y así si si yo estoy esperando que Lenín Moreno gane una sola vuelta todavía no me dice verdad no hemos hablado más de Lenín Moreno pero mañana ya se nos crea que se van a decidir si se van a la segunda vuelta Yo creo que ya nos fuimos a segunda vuelta Ya nada más quedan 5% de cuentos Cuenteo de votos ¿Tú viste? Sí, pero mañana que dan el resultado final Y vamos a ver una película Y a dormir Un caltracho ¿El viaje caltracho cómo es? ¡Savica! 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 ¿No vas a poner que... ¿Qué más, ya viene? ¿Ve a tu tinta? ¿Ve a tu tinta? ¿Ve a tu tinta? ¿Se lo hace? Ella viene aquí y ve todo esto, tío. Pero no piensa que descable, ¿no? No. Pero ella viene acá. Eh, ya te llamo. Porque esta comida bien contiene me estaba dando un poco daño. Sí, me pegó de arriba. Ya te llamo, ya te llamo. Voy para el trono. No, eso estaba lleno de noche. Me quedo dormida. Ok, mi bella, la sola la dejamos. Vamos a ver en otro video de la mañana. Sí. Chao.